Hola chicos, yo soy Andrea Lario y hoy no estoy en mi casa Abandoné a la mamá dominicana Si se dieron cuenta, el martes no hubo video Y es porque mi novio me secuestró Y me trajo a un viaje sorpresa A sitios que hemos ido antes Y que tenemos muchos recuerdos Porque cumplimos 5 años de novio Estamos ahora mismo en Boca Chica ¿Verdad que ustedes sabían que yo soy de República Dominicana? Y estamos en el área de piscina Solamente porque no hay nadie Porque si hubiesen más personas Yo no estuviera acá Yo soy nerviosa Y bueno, les voy a mostrar un poco la piscina Antes de empezar a hacer el slime con las manos O sea, slime en la mano Bueno, ahí está el gimnasio Aquí está DJ Govis Pero está enfermito Y no quiere salir Aparte de que él es el mejor novio de la bolita del mundo Porque ha pasado el día entero Con dolor de barriga Se intoxicó con algo que comimos ayer Y el bajo solamente hacerme compañía Porque yo no quería grabar esto sola Díganmelo en los comentarios Gracias DJ Govis Gracias Estamos allá arriba en la sexta planta Y esta es la piscinita Qué bonita Qué bonita Como yo tengo mucha mala suerte Adivinen lo que pasó Yo solamente hice empezar a grabar Para que llegaran Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas ¿Por qué me pasas tú a mí? Yo todo el día He mirado hacia abajo A ver si hay personas en la piscina Para decir Ah, voy ahora No, no voy ahora Y no había una sola persona Hasta que Andy Lario llegó Oh, aquí tenemos el mar Ya vieron la piscina Aquí tenemos una pequeña vista Tum, tum, tum República Dominicana Bueno, y aquí están mis materiales La parte que yo me llevé a la piscina Porque estos son todos los materiales que traje conmigo Porque yo dije No puedo ir a ningún sitio sin mis materiales de slime Tengo aquí este potecito de pegamento transparente Elegí para el día de hoy Este rosado neón Traje brillitos Agua con bórax Crema de afeitar Más brillitos Y el muemeo de Navila Y... Ah, esto no lo voy a utilizar el envase Porque es slime en las manos Primero lo primero Para usted hacer un slime en las manos Tiene que tener por lo menos una mano Listo Vamos a ver Si no voy a necesitar la ayuda de DJ Gobis Que está acostado No sé No sé Uff Uy Ya, 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 ya Ahí está, ahí está Ahí está Mírenlo ahí Es transparente Pero Ahí está Ahora Hasta se me olvidó que es lo que sirve Brillitos No Colorante Vamos a ponerle este rosa neón Hermoso No Tiene Tiene el seguro El sellito Vamos a quitarlo con la boca Bien Bien Ay, qué mala camarógrafo soy Como es bien poquito pegamento Le voy a poner una mini gota Uy, qué linda Esa gotita cayó perfecta Díganme si ustedes han visto una gotita más perfecta que esta ¿Verdad que no? No Entonces Entonces con el Muévelo, muévelo de Nabila Vamos a moverlo aquí Vamos a tener que hacerlo así Porque Esto es bien difícil Con una mano Y mi novio está enfermo Pero por lo menos La vista está hermosa Esta es la silla Y vamos a moverlo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo 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 Qué bello está Este es rosa Está hermoso Bebé Me encanta Tuki, tuki Se está votando Se está votando Se está votando Se está votando Ok No sé qué hacer Ok Vamos a ponerle unos brillitos Quiero este Blanco Y lo vamos a abrir Con la boca Se está votando Se está votando De dónde De dónde Del lápiz Se está Ay, tío Un poquitillo 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 Ay, qué bello Bebé Mire la silla Cómo está Con el slime Digo, con pegamento Entonces ¿Qué hago? ¿Lo muevo de nuevo? Mira qué hermoso Bebé Se está votando De nuevo Necesito agua Pero no tengo agua Y no me voy a parar De aquí Así que Ay, traje Creme de afeitar Pero Se va a dañar Nuestro slime Tan bonito Se va a poner blanco Así que Olvidémonos De la crema De afeitar Me calla en el pico Vamos a ponerle El agua con borax Ya Porque No se puede Con esto Sí que tenemos Que tener mucho cuidado Porque Está Miniatura El slime O el pegamento Y si le pongo Mucho Va a morir Así que Vamos a ver Ay, creo que le puse mucha Vamos a ver Muévelo, muévelo Muévelo Uy, qué bello Bebé Te está haciendo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Nabila Muévelo Ay, qué hermoso No le voy a poner más Borax Porque yo sé Que lo voy a matar Así que vamos a tener Un poco de paciencia Vamos a tener Un poco de paciencia Y a Moverlo 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 Por un rato Ay Dios Me duele la mano De tenerla así Quiero acabar Quiero terminar esto Este experimento Ok, vamos a ver Cómo nos despegamos Esto de aquí Ahora Creo que sí Voy a necesitar Un poquito De Borax Una cosititica Ups Vamos a ver A ver A ver Cómo quedó 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 Ay Dios Ayuda Wow Oficialmente Este es el slime Más diminuto Que he hecho En toda mi carrera De slimera Slimera De profesional Del slime Acabo de inventar Esa profesión Y aquí Está Cha 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 Uh Es mi slime Bebé Wow Aquí estoy Aquí estoy Amiguitos Cuénteme en los comentarios Si les gustó este slime Diminuto Si les gustó Que hiciéramos slime En las manos Y Digo En la mano Qué tal Si nos mudamos Todos juntos En este edificio También Como estoy de vacaciones Quiero que me digan En los comentarios Qué video de slime Porque traje un ratón de slime Qué video de slime Quieren que hagamos No sé Cuéntenme allá abajito Que no se te olvide Suscribirte Y activar las notificaciones Para que YouTube Te avise Cada vez que yo subo Un nuevo video Ay me mordí la lengua Y nada Eso fue todo por el video De hoy Muchísimas gracias Por verlo Nos vemos Pronto 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 Bye Te quiero Pronto 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 ¡Suscríbete!